en el programa Tercer Grado, que ayer reinició transmisiones, tendrán cinco programas en cada cual en cada uno van a entrevistar a los aspirantes a la presidencia de la República, a los cuatro hombres y a la mujer, a Margarita Zavala, y ayer pues abrieron plaza entrevistando a Andrés Manuel López Obrador, donde expuso sin duda sus postulados de campaña, fue un ejercicio periodístico sin duda interesante, Leopoldo Gómez, moderador del programa, el doctor Leopoldo Gómez, responsable de noticias de Televisa, Denise Merker, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Leo Zuckerman, que es colega también nuestro en este espacio de Grupo Fórmula, en fin, René Delgado, del periódico Reforma. Muy interesante, fue hora y media de estar escuchando a López Obrador. ¿Cuál ha sido tu reacción a esta entrevista que se da luego de varias semanas de haber ocurrido la primera, justamente en Milenio Televisión, en donde estuvo hora y media con otro grupo de analistas, comentaristas, y también fue de impacto. Pero la que importa es tu opinión en este momento, no la mía, Rafael. Adelante, ¿cómo te va? Muchas gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos. Muchas felicidades. Paso al asunto informativo. Mira, Pepe, lo primero que yo pensé cuando supe que Tercer Grado reanudaba sus emisiones con una entrevista colectiva con los mejores talentos que tiene Televisa para la conducción de programas informativos fue que yo he vivido en dos mundos y de pronto recordé mis caminatas dominicales por el campamento de Andrés Manuel López Obrador en las épocas de su protesta electoral cuando el Zócalo tenía tiendas de campaña por todas partes que se extendían por la calle de Madero y después ocupaban todo el paseo de la reforma. Y yo recuerdo que frente al Hotel Majestic había algo que se parecía a un patíbulo. Había una estructura de madera muy grande y estaban ahí los rostros de los comunicadores de Televisa y había un enorme letreo encima de todos ellos a los que se acusaba de todo lo que se puede acusar cuando estás en una protesta supuestamente porque te han robado la presidencia de la república y entonces decía entre interrogación tercer grado y abajo decía ni de primaria hijos de no sé qué. Bueno, sí sé de qué, pero no lo quiero decir. Y ahora veo que la reanudación de esa emisión que tanto disgusto le causaba a la gente de Andrés Manuel y a él mismo, ahora veo acudir a las instalaciones de Nornia Chapultepec y decir todo lo que él quiere decir y decirlo en el tono de una conversación en donde hay preguntas y donde hay pequeñas presiones de orden verbal, pero simple todo dentro de lo que es un interrogatorio o una entrevista colectiva de interés periodístico. Sin embargo, el hecho de que Andrés Manuel haya venido o haya ido a esa empresa no puede hacernos olvidar lo que está pasando con el resto del sector empresarial. No podemos olvidar solo por ese gesto de comunicación lo que está pasando y entre la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres de Negocios y el Partido Morena, porque Pepe realmente y volviendo a los muchos mundos que uno ha vivido, yo no veía un ambiente de crispación entre el mundo político y el mundo empresarial de estas dimensiones de que unos y otros, uno insulta a los otros y los otros se defienden y Andrés Manuel llega al extremo de decir que algunos empresarios participaron en fraude electoral, que a él lo perjudicó, y dijo fraude en plural. Entonces, esa acusación de golpismo hacia los empresarios se presenta en el momento en el que faltan poco menos de dos meses para las elecciones y camina en contra de la imagen que Andrés Manuel quiso presentar durante estos últimos años de que no era un hombre en contra de la de de la empresa privada, que no era un hombre en contra de los negocios, y han empezado unos tallones, unos raspones, y unos choques frontales. Primero fue con Slim, por lo del aeropuerto. Después vino la petición de Taibo, que es uno de sus consejeros y de sus amigos, para que se llevara a los traidores al Cerro de las Campanas. Después vino toda esta serie de acusaciones contra los que han eh confiscado el poder del gobierno y se han quedado con él. Entonces creo que el mundo anterior a este era el mundo de Luis Echeverría y los encapuchados de Chipinque. Y bueno, no olvidemos aquel aquellos momentos tan tensos que vivió México cuando fue asesinado el señor don Eugenio de Monterrey, el hombre que había forjado el grupo Monterrey, que había construido el Instituto Tecnológico, todo lo que nosotros ya sabemos, y que ahora tal parece que hay películas que se regresan y que hay imágenes que no podemos comprender cabalmente en el contexto ni de una república amorosa, ni de una constitución moral, a la cual nos ha invitado el señor candidato de Morena. Y bueno, pues los empresarios han dicho nosotros no vamos a permitir que se nos ataque de ese modo. Lo dijo hoy por la mañana Gustavo de Hoyos, lo repitió el señor Castañón del Consejo como coordinador empresarial. Organización Pepe, para terminar, que nace, no nos olvidemos, nace para ponerle un freno, un bloque de capitalistas al presidente Echeverría y frenar un poco su populismo y su intervención del Estado en la economía. Y entonces ahora tenemos dos meses para ver cómo se resuelve este diferendo que a mí me parece profundo y muy preocupante, Pepe. Te agradezco, te agradezco tu punto de vista, por supuesto, Rafael Cardona, como siempre, estaremos en contacto. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, gracias, Rafael.